Adriana Reyes Rubio murió el pasado martes, según así lo dio a conocer la sobrina de la actriz. Falleció la hija de la actriz María Rubio, Adriana Reyes Rubio, el pasado martes 23 de noviembre, así lo dio a conocer una de sus sobrinas a través de redes sociales. Fernanda Reyes Petret publicó en sus historias de Instagram la lamentable noticia de que la única hija que quedaba viva de la protagonista de Cuna de Lobos ha fallecido. Descanse en paz mi tía Adriana Reyes Rubio, siempre en nuestros corazones, escribió Fernanda para dar a conocer la triste noticia. Además la actriz publicó una imagen en la que aparece su tía Adriana con su madre y su familia, contexto que honra su memoria por su partida. Con esta misma foto les comparto que la familia Reyes Rubio de la masa ya está junto de nuevo en el cielo. Tía Adriana Reyes Rubio te vamos a extrañar siempre, pero estoy segura de que estás feliz por reencontrarse con tus padres y tu hermano, un angelito más en nuestras vidas. Finalmente la nieta de la actriz compartió una imagen en la que aparece María Rubio al lado de su hijo Claudio, diciéndole a su tía que así lo iban a recibir en el cielo su madre y su hermano. Cabe señalar que María Rubio tuvo dos hijos que procreó con el escritor Luis Reyes de la masa, Adriana y Claudio, quien falleció el 11 de noviembre de 2017 en un accidente automovilístico junto a su esposa la actriz Maru Dueñas. Pero solo cuatro meses después de la muerte de su hijo, María Rubio no resistió más y murió de un ataque al corazón. ¡Gracias!